La escasez de agua potable se agudiza en Tsukacab debido a que se averió una bomba del sistema, además de que todavía no se terminan los trabajos de rehabilitación de los sistemas de bombeo. Con la falta de agua, familias enteras de por lo menos dos colonias son las más afectadas y este fin de semana aumentó el problema. Por su parte, empleados del ayuntamiento con el apoyo de pipas y camionetas abastecen de agua a las familias. Debido a que la bomba es nueva, empleados del ayuntamiento señalaron que les resulta extraño que el sistema de bombeo haya sufrido una avería, pero esperan a que pronto se resuelva el problema. La información y las imágenes son de Martín Chacbacap.